Yo digo, Armando Maradona, tú que conviviste con él, que tuviste oportunidad también de estar cerca y del significado que fue, no solamente para ustedes, sino para el fútbol mundial, el adiós de un grande se va el hombre, se va el, ahora sí que el señor pelota, pero nos quedamos con la leyenda, ¿no? lo que fue también, en este caso, digo, Armando Maradona, que ahí luces la camisa con su firma ¿qué significó para ti todo este golpe que seguramente recibiste muy duro? Mira, realmente te voy a hacer y te voy a hablar con mucha sinceridad era un final anunciado, ¿me entiendes? Voy a decir dos palabras de su vida social y después vamos a hablar de fútbol porque yo con él nada más puedo hablar de fútbol, ¿me entiendes? de cada uno el dueño de su vida y todo, pero me dio mucha lástima y creo que a ti también a toda la gente que lo hemos visto jugar, en el caso mío que tuve la suerte de estar dos o tres veces con él te voy a contar una anécdota única, que no lo vas a creer estaba buscando una foto, pero viste, en esa época no era de fotos en el 79, en el 78 estuve con él, después del mundial de Argentina bueno, pero te voy a decir algo, su entorno y su vida realmente lo llevó a esto había tenido mucha suerte en las dos o tres anteriores no nos olvidemos de eso la fortaleza y las ganas de vivir y las ganas de todavía seguir proyectando su figura duró muchos años bueno, no me gustó cómo estaba al final tuve otra gran suerte que en el momento que estaba aquí en Dorado lo fui a ver, que me firmó todas las playeras que tengo de él se acordaba de una foto, fíjate que en su momento, lo agarré en un momento bien lúcido ahí, Jesús Chávez, Juan Pablo, el Canún Santiago, me ayudaron porque ellos estaban ahí me decían qué suerte tienes, porque estás súper lúcido y se acordaba de esa foto, viste, casi de 25 años atrás entonces, la imagen que tengo de él son las buenas yo creo que a partir de ahora, todo el mundo, tenemos que acordarnos siempre de las buenas las malas, las tenemos todos entonces, tenemos que ser inteligentes ¿por qué se llega a eso? eso quiero decirle a la gente porque yo lo conocí en el en el 79 en el 78, perdón se me ocurrió jugar al fútbol, como todo argentino me fui a Europa y cuando vuelvo tengo la suerte de que el técnico era el zurdo López en Argentino Junior y el preparado físico era Carlos Keny que el hijo está en Monterrey con el turco Mohamed y le pedí una semana para entrenar me dice, sí, vente entonces fui, me cambié en el vestidor y Diego me preguntaba che, ¿por qué estás tan bronceado? digo, no, vengo de jugar de Europa me estoy entrenando, la semana que viene ya me voy qué barro, qué sé yo pero todo el mundo estaba con doble sentido la llegada mía debe ser un jugador nuevo entonces un portero de ahí atrás me dice ¿y de qué jugás? dice, porque me parece que por la mano que tenés me parece que sos arquero le digo, no, 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 no yo no quería decirle que jugaba otro otro me decía que sos zurdo derecho digo, no, soy zurdo digo, mira el juego de de volante creativo en ese momento era otro de enganche que se decía y todo lo empezaron a cargar a Diego te vino a sacar el puesto entonces le dije, mira Diego no te puedo ni limpiar los zapatos lo genio que sos y lo experimenté en esa semana que es lo más importante de esto yo lo vi y entrenó conmigo una semana entonces una cosa es verlo por televisión otra cosa es verlo en el mundial se puede acercar el lente pero la imagen que tengo yo no me voy a olvidar jamás dos metros antes de llegar a ti porque lo tuve que enfrentar en diez minutos que me hicieron jugar el partidito en Interescuadra dos metros antes que llegar a mí y dos después es una bala es un Ferrari todos estos genios que hay en el momento ahora Messi, Cristiano Ronaldinho en su momento hay miles de jugadores eso es lo que tienen es impresionante la velocidad por los 19 años que tenía en ese momento imagínate la velocidad que tenía impresionante cómo te enfrentaba y realmente esa es la gran imagen que tengo de él y después me lo encontré aquí en México cuando lo había suspendido ya la FIFA José Antonio García se lo trajo ahí al Atlante para hacer unas fotos creo que hasta le sacó la firma para las tenis Garcís aunque usted no lo crea y bueno tengo ahí la foto que te la mandé jugamos un partido contra él también estaba a favor de que Ricardo la golpe habían estado junto en el previo al mundial entonces y creo lo que tiene que hacer ver a toda la juventud es que se puede llegar a un logro que él en una entrevista que hay dice yo quiero jugar un mundial yo quiero ser campeón del mundo con Argentina y fíjate se le dio todo entonces hablemos de eso hablemos no empecemos a comparar no se pueden comparar a las épocas yo estuve con Pelé tuve la suerte que me firmó una playera lo vi jugar los últimos años en el Santo de Brasil en la cancha de Vélez Árpil se inauguraba la luce del José Amalfitani y estaba ahí una cosa impresionante después me cuentan aquí lo que hice en Guadalajara en la concentración y en los entrenamientos del mundial creo que tenemos que diferenciar las etapas en cada etapa hay alguien nosotros de que podemos opinar del que vimos entonces vamos a opinar mucho mejor de Madona o hoy de Messi entonces o de Cristiano ¿me entiendes? porque lo vimos jugar entonces pero la velocidad era otra el espacio era otra la marca era otra ahora está el VAR que realmente te imaginas hoy muchos jugadores no podrían estar jugando ¿sabes por qué? porque hoy te denuncia una falta que no se ve que la pones en Camaralete y sí está Ponyo si tuvieras que describir a Maradona en cinco palabras que englobaran lo que era él en su momento ¿qué utilizarías? Mira si me ponen la piel de gallina yo creo que único y la bendición que lo vi jugar y lo vimos jugar ¿no? tú también este te voy a contar una etapa que la gente desconoce a los 19 años yo lo conocí es lo único que pensaba y ahí lo dijo adelante mío quiero entrenar a la tarde me voy a ir al parque a correr fíjate lo que quería amaba a su familia a su mamá en especial a su papá pero a su mamá la adoraba era obediente es un buen chavo había un cumpleaños y él había comprado una marca famosa y te decía Alejandro esto es tuyo Bonjo esto es para vos no le interesaba el valor que había gastado ¿me entiendes? a sus amigos siempre lo defendió por eso que también fue un poquito la controversia que hubo pero mira ¿sabes lo que le faltó? lo que hoy tiene el jugador con esa calidad que hay muchos que están arropados y antes estaban solos ¿quién le enseñó a llegar a la cima? y después de la cima ¿qué hay? es lo que dijo él ¿quién me enseñó? nadie nadie entonces es difícil es decir tenemos que que juntar ahora que justamente lo estoy haciendo que de paso voy a hacer ahí un speech con gente que se conoce en el ambiente Cecilia Ramírez la psicóloga y Margarita Posadas que es la nutricionista estamos armando un trío que justamente abarca esos puntos clave la mente que es lo más importante que es lo que tenía Diego la parte física que se preparó especial para el mundial de México en el comité olímpico italiano tengo fotos sé lo que hablaron sé lo que trabajaron cómo él trabajaba con Signorini ¿me entiende? y en la parte de nutrición se cuidó estaba delgado estaba fuerte estaba veloz es lo que hay que hacer ahora entonces no nos olvidemos de eso necesitamos gente alrededor que te ayude no es cuestión de hacer ver un video en un baile no es cuestión de hacer de que hace una publicidad de carnitas es decir se puede hacer todo eso pero tengo que hacer ver que estoy perfecto entonces tenemos que ayudar a esa gente pero la imagen que tiene que darnos él es que se pueden hacer cosas imposibles como fue el gol en el Azteca como qué es lo que hizo en el mundial como un un chavo de baja estatura que ahora quiere todo salto y cómo antes no y Messi qué altura tiene si no busquemos excusa te gusta o no es un genio o no no importa el tamaño que tiene ¿me entiendes? entonces lo que tenemos que hacer es apoyar a esa gente hay muchos chavos no nos olvidemos que a partir de ahora todo el mundo va a hablar bien no siempre hay que hablar bien porque estar solo en ese nivel te confundes entonces tenemos que estar nosotros a veces tienen que entender que el periodista te hace una nota para que reflexiones no es que te quiere más adaptar se le diste tú la oportunidad si estás en un restaurante con un montón de gente que no tiene que estar con alcohol con eso es decir hay momentos para eso hay gente que sabe hacerlo hubo grandes jugadores que saben hacerlo y nadie sabe nada ¿por qué? porque la hizo en su momento entonces hoy el jugador de fútbol necesita asesoramiento necesita estar comprometido con lo que quiere con su sueño yo te llevo Cecilia Ramírez te ayuda Margarita Posada te ayuda ese tipo de gente entonces vamos a tratar de ayudar al fútbol mexicano o la gente que está acá en el país con ese trío de que te hace el camino vos con la frase hace el camino al andar ¿me entiendes? quieres ser jugador profesional hay que hacer esto a la tarde vienes conmigo la parte física reuniones con la psicóloga reuniones de cómo alimentarse hay un montón de comida se puede comer muchísimo y bien y calidad y eso el cuerpo te lo va a agradecer hoy tenemos que hacer y decir que todo el mundo envidia a Cristiano pero Cristiano hace una labor impresionante con su físico Lebron Jane hace un sacrificio económico gasta un montón de dinero en su físico tiene gente alrededor de que lo ayuda quiere ser el número uno y Diego quiso ser el número uno por su juventud y por el talento que tiene que es único va a ser difícil ver otro muy parecido a él Messi tiene otras características entonces tenemos que ayudar ayudar a esa gente porque si hay mucho talento y en México hay mucho talento yo lo he notado voy yo ¿cómo lo vas a recordar? ¿cómo? ¿cómo lo vas a recordar a Diego? Mira con la imagen del gol en el Azteca contra los ingleses tengo seis horas de goles de él se lo voy a cuidar ese CD porque me lo consiguieron con goles de Italia goles que todavía no han aparecido con las buenas acciones y ¿sabes qué? un buen ser humano lo otro fue su vida pero hasta que realmente hizo ver a todo el mundo de que un enano como le decíamos nosotros hizo hacía temblar hacía salir a la calle a la gente y hoy hoy justamente Argentina está entendiendo eso ¿me entiendes? se fue con el Maradona jugador y la primera parte de cómo quería su familia cómo estaba con su familia cómo quería a sus amigos ese es el recuerdo que voy a tener del otro no sé y que realmente el gran recuerdo es que me dio un beso y me firmó las playeras que acá las tengo oye ¡Gracias!